Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, alumnos, compañeros lectores, otros profesionales de la casa. Bienvenidos a la tercera quedada de HCP. Agradecer, creo que lo primero de bien nacido será agradecido a Lecordon Bleck, que nos acoge hoy para celebrar esta jornada, que nos ha obsequiado con un café que muchos de vosotros ya habéis disfrutado y otros habéis incluso comido. Así que lo primero, muchísimas gracias a Rosario, a Mala, a la directora general, directora académica de Lecordon Bleck, que hoy nos acogen, que creen también en el valor y en todo lo que supone el ámbito de las competencias, las habilidades, que hoy vamos a abordar desde el ámbito de la cocina. Y luego, pues agradecer particularmente que han hecho un esfuerzo en agenda por estar aquí con nosotros, para no liarme con el restaurante Begoña, que es antigua alumna de Lecordon Bleck, que es la fundadora del restaurante Étimo. Muchas gracias Begoña. A ti. Y luego Fernando, que también es antiguo alumno de aquí de la casa, que ha acusado a HCP también, y que con nuestra sala, y que es jefe de cocina en el jardín de Ofila de Mario Santomar. Gracias a los dos. Y luego nos acompaña Soraya Murillo. Soraya es profesora de HCP en el grado de Gastronomía, que también hoy nos secundan en esta jornada, como todos vosotros. Así que nada, damos comienzo hasta... Y Juan. Ah, perdón. Juan, perdóname. No pasa nada. Juan, perdón, que es el director técnico aquí de la escuela, que se ha podido sumar, y además hoy tienen bastante lío, por eso la confusión. Perdóname. Y nada. Bienvenidos a todos. Y en primer lugar, yo creo que es importante para que contextualicemos, le he pedido a Rosario que nos cuente un poco qué es esta institución, qué hacen y cómo trabajan con sus alumnos. Muy bien, bueno, pues lo he dicho, bienvenidos a todos. Gracias por haberos sumado a esta quedada. Contaros de Cordon Bleu. Bueno, pues la idea de Cordon Bleu apareció en la universidad hace muchísimo tiempo, allá por el año 2003. Yo estaba recién llegada a la universidad, viví Cordon Bleu como proyecto, cuando era nada, un germen. Después he tenido la suerte de verlo crecer, nacer, y ya después, muchísimo más tarde, de incorporarme al equipo de la escuela. Entonces, a mí, vivirlo como proyecto y después como realidad, pues la verdad es que me ha parecido algo muy interesante. ¿Cómo surge la escuela? Pues surge de la idea de dos instituciones, en principio bastante diferentes, como es la universidad y Cordon Bleu, que era una escuela de cocina, pero que ambas dos tenían el mismo objetivo, que es formar y formar con la persona en el centro. Cordon Bleu, en ese sentido, ve muy necesario unirse al ámbito universitario y la escuela comienza en el año 2011 con los cursos de cocina, pastelería y después se agrega cocina española. Y nace también, no solo con la filosofía de quedarnos ahí, en los cursos tradicionales de Cordon Bleu, sino de llevar la gastronomía también al ámbito universitario. Ese sueño se hace realidad un poquito más tarde, con el grado de gastronomía, y ya tenemos la suerte de que está la primera promoción en la calle y los demás, los que vais a formar parte de la segunda y la tercera, pues supongo que alguno habrá por aquí también. Deciros que para nosotros, para la escuela, como os he comentado, es, por supuesto, el centro de la escuela, es formar a todo el mundo en técnicas de cocina, en eso os puede hablar mucho más el chef. Pero para nosotros un elemento muy, muy importante es que también los alumnos le den importancia a formarse como personas. Es esencial que tengan en cuenta cuánto de importantes son sus competencias, en este caso es lo central de esta asignatura, lo importante que son las competencias y habilidades para poder después desarrollar su trabajo. De eso somos conscientes en cuanto nos sumamos al mundo laboral, todos, en todos los ámbitos, no solo en el de la gastronomía, pero quizás, bueno, en el ámbito de la gastronomía, pues hasta ahora no se le había dado tanta importancia. Y desde la escuela sí hemos querido tener eso como referente, puesto que también es un referente de la Universidad Francisco de Vitoria, y aquí somos LCB-UFV, al 50%. O sea, no se nos olvida para nada el sello universidad, del que desde luego estamos muy orgullosos y hacemos galas siempre de él. ¿Qué más deciros? Bueno, pues que aparte la escuela, por el grado, tiene muchísima relación también con mentoría, Amada es mentora del grado de gastronomía, otras personas del grado, María es también mentora del grado, con lo cual en ese sentido, no solamente es de boquilla el que apostemos por las habilidades y competencias, sino que nos metemos, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, incluso con gente que forma parte de nuestro personal para apoyar en esta formación. No sé si quieres que cuente algo más, que me enrollo. En relación con lo que estaba comentando Rosario, veréis que muchos de vosotros tenéis una tarjeta que me os he dejado en los sitios. El objetivo es que si alguno quiere formular algún tipo de pregunta, la contesta, incluso puede ser anónima, no tenéis que decir. Y tanto mi compañera Rocío como mi compañera Laura las recogerán y luego me las irán trasladando. También lo tenéis, lo hemos puesto por Twitter en el hashtag que da FFP, si alguno quiere formular alguna pregunta, mi compañera Paula, que también está por allí, la recogerá y las formulará. Por lo cual os invito desde ya a que cualquier tipo de pregunta que os surja a medida que vayamos hablando, porque el objetivo no es generar una comunicación unidicional, sino que hay un coloquio sobre las competencias abordadas desde el ámbito de la cocina. Sin más, me gustaría, empezando, si os parece, por la derecha y luego lleno hacia la izquierda, que nos contaseis cómo habéis llegado, dos preguntas, cómo habéis llegado aquí, en vuestro caso, a trabajar aquí en Le Cordon Bleu, y qué esperáis de los profesionales que estáis formando a nivel de competencias, de habilidades. Tu opinión, Erwan, luego Marlon. ¿Cómo habéis llegado aquí yo, dices? Sí, exactamente. Mi recorrido. Vale, pues buenos días a todos. Así me ven todos, ¿no? Vale, pues, mira, yo llegué aquí después de muchos aviones y muchas maletas. Empecé a trabajar en la cocina cuando tenía 16 años, en 95. Hice un aprendizaje en Francia de dos años y desde ahí empecé a viajar el mundo, ¿no? Es un trabajo que nos ofrece no solo experiencia laboral, pero además que es un pasaporte para nosotros tremendo, ¿no? Nos permite viajar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Eso es una ventaja para nosotros que es tremenda y que yo, por mi parte, aprovecho mucho, ¿no? Me ha llevado, pues, entre otros España, Honduras y Irlanda, tres años en el Caribe, entre ellos las Bahamas, que sueño, ¿no? Y un recorrido, pues, profesional a través de experiencia, de conocer a gente y de todo esto, que es muy enriquecedor, por supuesto, tanto personalmente que profesionalmente. Ahora estoy de profesor aquí en la escuela desde siete años, asumo también la responsabilidad de director técnico. Y luego, para ir un poquito más a la persona, pues, nuestras formaciones son muy intensas, ¿no? Son formaciones de unos nueve meses, ¿no? Pero, ¿por qué la persona es importante detrás? Porque al final, como digo siempre, nosotros aquí damos todo. Todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo. Pero al final, ¿quién saca el trabajo? Es el alumno, ¿vale? Y, entre comillas, se ve mucho también cuando son gente jóvenes, especialmente porque hay cosas de la experiencia de la vida que no te traen y venimos y nos centramos únicamente en lo que son las técnicas o lo que ha dicho el chef y esto y el otro. Pero hay que considerar que todo esto, si el alumno no lo aprovecha, no existe nada, ¿no? Luego podemos aprobar, podemos aprobar con un 55%, o podemos aprobar con un 80%. Pero ahí entra justamente también detrás de esto, yo creo, la persona, el interés que le pone realmente, según hasta qué punto se quiere o no realizar en esto, ¿vale? Y yo creo que por esto es importante al final muchas veces lo que se busca tanto en un puesto de trabajo, incluso en muchas empresas, en muchos ámbitos, no son solo las calificaciones, sino también la persona que está detrás y la actitud. Todos sabemos que vale mejor uno que no sabe pero que quiere, más que uno que no quiere pero que sabe. Y por eso todavía más es importante, yo creo, detrás la persona, la actitud de esta persona y preparar también, yo creo, a esta persona, ¿no? Porque aquí veo muchos de vosotros, pues, sois jóvenes, ¿no? La experiencia de la vida, pues, te trae también ciertas cosas, yo creo que hoy en día vosotros igual hay ciertas cosas que estudiáis y que no entendéis o no asimiláis de cierta manera. Todo esto ya seguirá haciendo, yo creo, con la experiencia también detrás. Pero por eso es importante la persona detrás, ¿no? Y por eso nosotros también tratamos de centrarnos en esto. Se trata de dar una formación completa, profesional, tanto en la formación que en la actitud profesional también, ¿vale? Pero ahí es igual, para tener esta actitud profesional tenemos que saber que esta persona está dispuesta a aprovecharlo, a recibirlo y a formarse también en este aspecto. ¿Vale? Y esto es importante, yo creo, tanto en la cocina que en todos los ámbitos de trabajo hoy en día, que al final, que la persona detrás de cada puesto tiene que haber una persona. Muchas veces cuando una empresa busca un puesto, no busca un puesto, busca la persona adecuada para este puesto. ¿Vale? Es decir, no solo las calificaciones, no solo los estudios, pero ¿qué va a aportar esta persona? Tanto en las iniciativas, de ideas, que de personalidad también. En personalidad también en conjunto con su equipo. Porque yo creo que ahí todo esto es un conjunto muy importante. Estupendo. Muchas gracias, Eduardo. Amada, también desde tu experiencia como mentora, si nos cuentas un poco. Bueno, yo estoy en Cordomblo desde el principio, desde cuando todavía no existía ni siquiera el edificio. Bueno, por una serie de coincidencias, entré en la universidad, en otro departamento, y al final yo soy una enamorada de la cocina y de todo lo que implica y lo que tiene detrás de la cocina, y acabé aquí. Y hace seis años, más o menos, la hermana de Fernando me pidió que formara parte de la comunidad de mentores. Yo no tenía ni idea de lo que era ni de qué necesitaban de mí. Me parecía un reto increíble, pero os puedo decir que sí que para mí, personal y profesionalmente, hubo un antes y un después. Sobre todo esto dirigido a los alumnos, os digo que para que sepáis, los que somos mentores, antes de ser mentores, hemos tenido que pasar por ser mentorandos. Es decir, tenemos un mentor que nos dirige y que hacemos las mismas mentorías que hacéis vosotros, las hacemos nosotros. Y a mí esas mentorías fueron de verdad un paso fundamental en mi desarrollo personal y profesional. No las he olvidado y sigo con el don aquí. ¿Vale? Entonces, llevo seis años siendo mentora, este año dedicada totalmente a ser mentora del grado de gastronomía, primero y segundo. y mi ilusión sería poder trasladar lo que significan las mentorías a Cordon Bleu. Estamos constantemente pensando y trajinando para ver cómo poder marcar o que ese sello que nos hace diferentes en la Universidad Francisco de Vitoria, poderlo trasladar también a una escuela como Cordon Bleu, que es totalmente distinto, es algo totalmente diferente a lo que se hace en el resto de la universidad. Por la intensidad, por el ritmo, por los tiempos, por lo que se intenta enseñar aquí, por lo que sufre el alumno, porque el alumno sufre físicamente un número de horas de estrés brutal, una tensión brutal que a cada uno gestiona como puede y sabe, y me encantaría poder trasladar eso que yo he recibido y que respiro en las mentorías de HTP, de alguna manera hacer Cordon Bleu permeable a ello. Lo trabajamos, lo pensamos, y hacemos también lo que el ritmo de la escuela y los tiempos nos permiten, pero en eso estamos. Gracias, Amada. Bueno, por aquí me gustaría además que nos contases, antiguos alumnos, he leído de vosotros, me he preparado, que has abierto recientemente, no un año llevas el restaurante que has abierto. 15 meses. 15 meses. Tenías, estás trabajando nosotros. Teníamos otro previamente, sí. Si nos cuentas un poco, y luego, ¿qué esperas? De la gente que trabaja contigo en tu cocina, ¿qué crees que es importante? ¿Qué esperas de ellos como profesionales? Aparte del conocimiento puramente técnico, ¿qué es lo que espera de una persona que está trabajando contigo en tu cocina? Bueno, empiezo por la primera, si parece. Pero, ¿verdad? Bueno, ya os han dicho quién soy, soy Begoña, Begoña Fraire. ¿Cómo estoy aquí? No lo sé. Es una cosa que llegas, y me remito a las palabras que he dicho Erwan, llegas por ti mismo y por tu actitud en la vida, y creo que poco a poco son cosas que vas poniéndote como escalones y vas superando sin saber. Eso de que os lo den, que os den una carta y que os digan esto van a ser vuestros pasos, no es mentira. Cada día es un reto nuevo, cada día es una fórmula nueva, y te tienes que ir reinventando. Yo empiezo en esto tarde, yo tengo otro primer trabajo antes, empiezo con 28 años, supongo que por mi pasión en la gastronomía, aunque suene a más de lo mismo, pero mi pasión por la gastronomía siempre fue comer bien, alimentarme bien, mi casa se hacía todo alrededor de la mesa, que es algo que yo creo que es importante además, que la comida no solamente es hacer comida, sino es lo que hacemos vivir a los demás con esa comida, y es una cosa que para mí creo que es un trabajo completamente a explorar y a explotar, esas experiencias que transmitimos al comensal con los olores, con los sabores, con la persona que se está aturado, con el cuadro que está viendo, es básico, ¿no? Entonces, acabé aquí yo creo que por ello, ¿no? Abrí una cafetería muy pequeña hace ya 12 años, sin saber lo que cocinaba en mi casa, y bueno, un poco me río además, porque si lo pienso ahora, pues imagínate, ¿no? O sea, ¿dónde iba? Pero oye, aquí estoy. Y bueno, la cafetería muy bien, empezó muy bien, pero a mí siempre el cuerpo me pedía más, me meto en un catering, empezamos a hacer caterings enormes para muchísima gente, era algo que se me llevaba en las manos, nada perfeccionista, nada meticuloso, a mí me faltaba más, ¿no? Y decido formarme en el Cotumple, previamente había estado en el Vasco Uninary Center, arriba, un año y medio, y decido terminar o empezar, porque son dos universidades completamente distintas, nada que ver, y que me den unas buenas bases, y elijo a, por supuesto, a un Cotumple, y no tengo ninguna duda para ello. Y no estoy vendiendo nada, ¿eh? O sea, no es algo que... Es que cuando eres una forma de ser, tienes que elegir las cosas que son como tú, ¿no? Y yo creo que lo que me dieron aquí fueron muchísimas bases en todo, en la salud de todo, y un crecimiento, unas técnicas, una forma de actuar en la cocina, que dime cómo te mueves, y te diré quién eres, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, parece que todo vale, pero en absoluto, nada vale. En la cocina, en vez de todo milimétrico, todo perfecto, y aquí lo hacen, ¿no? Y bueno, y a partir de que termine la situación aquí, he decidido darle un cambio a todo lo que estaba haciendo hasta el momento, y primero lo que tenía, lo convierto en algo parecido a lo que tengo, y hace dos años ya casi, que cojo un local en la calle Ayala y abro ETIMO, con otra madurez, con otra forma de hacer las cosas, con otra forma de pensar, con muchísima más formación en todos los ámbitos, y no solamente en la cocina, y decidimos hacer ETIMO, que es una cosa que está, es un restaurante que está basado en el origen de todo, o sea, nuestra primera parte es el productor, y continuamos hacia la receta, yo no creo en una receta sin un buen ingrediente, es una cosa que la llevo muy en mi ADN, y hasta el momento luchando, luchando en ETIMO, y espero que con mucho tiempo. No recuerdo la segunda pregunta que me hiciste, el profesional que trabaja contigo, ¿qué esperas? ¿Alguien que está en la cocina contigo, con esa presión? Lo de que esperamos todo, eso está mal, ¿no? Bueno. ¿Qué esperamos? Pues mira, me remito otra vez a palabras que ha dicho el Juan antes, porque me he sentido muy identificada con él en mi día a día, ¿no? Podéis tener todo el conocimiento del mundo, podéis ser magníficos en... Perdona, ¿me quieren si para la voz? Sí, sí, sí. ¿Más alto? Sí. Yo creo que estoy gritando. Perdonadme, ahora se sabía que estoy gritando. Sí, que es incluso parte del poder. Sí, bueno, estoy bien sentada. Lo que os decía, podéis tener todo el conocimiento del mundo, todas las habilidades, prefiero una persona que tenga actitud. No me preguntéis por qué, os lo podría decir. El que tiene conocimientos, habilidades, sabe de todo, no va a aprender nada más. No lo necesito, porque es que yo estoy aprendiendo todos los días. Yo, Begoña, que es la fundadora, o me veáis como queráis, ¿no? O sea, que soy la fundadora, que soy la chef, que me he metido en todo este ver en general yo sola, yo quiero aprender todos los días. O sea, yo quiero tener actitud proactiva, quiero seguir pudiendo aprender del último que lleva, o del primero. Eso es lo que yo quiero, Begoña, quiero mantener la ilusión. La cocina es un estilo de vida, aquí no podemos venir a hacer ocho horas. Esto es para continuar, y continuar, y continuar, y que cada día crezcamos juntos. Entonces, que me den actitud. Te lo compro. Fenomenal. Fernando, también preguntarte, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. También, no sabía, claro, pero lo menos, es hermano de María José Díaz, gran mentora, propulsora de todo este proyecto dentro de la universidad. Bueno, sí, yo he sido durante, bueno, mi nombre es Fernando, he sido durante 10 años en la universidad, el hermano de María José Díaz. Yo empecé haciendo informática, hice como unos 4 o 5 años de informática, hice hasta las prácticas de trabajo, me quería contratar en mafre, dije que no. Digo, voy a hacer otra carrera, que con esto no tenía porque no me gustaba, voy a hacer arquitectura. Obviamente no terminé informática, me pasé a arquitectura. Hice otros cuatro años de arquitectura, creo que incluso aquí hay una alumna que ha estado, que me habrá visto presentar algún proyecto, y, bueno, tampoco la terminé, la he estado cuatro años. Total, que elegí, decir, voy a hacer un parón, me cojo un año, voy a ver qué hago con mi vida, porque si no quiero arquitectura, no quiero ser informático, voy a ver qué quiero ser. Me vi a Inglaterra, para no desperdiciar el año entero, estudié inglés, me pongo a trabajar en una cocina, estoy un año en una cocina, bueno, un año, unos 10 meses o así, en una cocina francesa, con un francés, un poco personaje, pero aprendí muchas cosas, sobre todo, y lo más importante que aprendí allí, es que se me daba bien, me gustaba, y que era algo que podía hacer el resto de mi vida, y pasarlo al plano profesional, porque obviamente allí lo que yo hacía, dirigía incluso la cocina, a lo mejor, empecé en The Office, pe de papa, hice de todo, y me pasó a la cocina, y acabé siendo un jefe de cocina, mientras que el dueño no estaba allí, sin ningún tipo de estudio, ni nada, al final es, lo que hice Begoña, una actitud que tú coges, te gusta, y la va subiendo niveles. Cuando vine aquí, hice otra vez el intento de terminar informática, lo cual me duró dos meses, y me pasé, y me vine directamente al pueblo. Esto ya ha sido otra historia, yo llegué aquí, mi paso por varias carreras ha sido, vamos, sin pena ni gloria, los profesores me querían matar, obviamente, ya sepáis que tuve una mentora, esa mentora era Nadia, eso, y ha cambiado mi sistema de vida absolutamente. Me la he llevado, una postaza he confiado en mí, día sí, día también, hasta que encontrara lo que me gustaba, era un fenómeno, era un fenómeno, y yo, fenómeno, sin media carrera, 28 años, vengo, vamos, más rebotado de todos los sitios que ninguna otra persona que lo hubiese conocido, todos mis amigos, uno en Washington, el otro acabando carreras, les sacaba 3 años, y tenía ya su carrera, su trabajo, y yo perdísimo. Pero a Nadia lo decía, claro, cuando encuentres lo que a ti te gusta, dará el mejor Fernando que hay en ti. Entonces, vine al cordón, esta vez yo creo que ya sí lo aproveché, me machaqué, igual no mismo puede pensar otra cosa, pero me machaqué, trabajé, era lo mío, obviamente ya no era lo otro, era algo diferente. Acabé el cordón, le consulté a Amara, dónde me voy, dirigirme un poco, porque obviamente, ya me había dirigido a Nadia, me iba a poner en sus manos, en donde hacía las prácticas. Siempre tenemos los pájaros de las prácticas son más generales, en Michelin, etcétera, bueno, yo no pregunté a Amara, y además me dijo, vete con Mario. Me gustaba Mario, Mario Sandoval. Me fui a Coque, me gustaba Mario, me gustaba su cocina, porque es una cocina transparente, no tiene floritura, es una cocina de productos, y además con mucha tradición, española, por supuesto. Y nada, pues me fui allí, estuve mis prácticas en 3 meses, estuve 2 meses, me cogió para jefe de cocina suyo en un hotel que estaba asesorando, y nada, me sigo en el hotel Orfila, en el jardín de Orfila, y llevo 22 años y medio, llegué, pues bueno, me podré imaginar, he tenido una experiencia en Inglaterra que no tiene nada que ver con este tipo de restaurantes, más perdido que nada, me pusieron de jefe de cocina, no había visto un papel de cocina en mi vida, con un equipo que ya estaba hecho, aquello estaba todo muy uniforme, no había ningún tipo de control, bueno, al final hemos hecho después de 2 años un gran equipo, hemos ganado un sol, ahora que yo empiezo a funcionar, pero bueno, dentro de eso, ya la última pregunta, lo que hay son personas, yo directamente no he contratado ni por currículum, aquí en contrato, es porque lo he tenido unos meses a mi cargo, o he estado de práctica, o tal, y son a la gente que yo le doy todas las oportunidades, al final, en una cocina con tanta presión, con tanta tensión, con muy buen cocinero que sea, que yo no me cocinero, ni mucho mejor cocinero que los que tengo a mi alrededor, de hecho, prefiero que sean mejores que yo, lo que necesita son gente que sea capaz de hacer una piña en los momentos, perdón por la expresión, más de mierda que hay en el día, entonces, contratas personas, y contratas gente que tenga, aparte de capacidades, que sean gente buena, íntegra, que sepa encajar en un equipo, y que tenga ganas de forzarse cada día, y de hacer un poco. Fenomenal. Soraya, que recuerdo es la profesora del grado en gastronomía, de la CTP, Soraya, también si nos cuentas un poco tu experiencia también del aula, de cómo se trabaja, cómo trabajamos desde la universidad. Pues a ver, Amara ha contado hasta el momento, ha mencionado en varias ocasiones la mentoría. La mentoría es el ámbito individual, de la asignatura HTP, el HTP tiene dos partes, por un lado lo que se trabaja en el aula, y por otro lado lo que se trabaja a nivel individual, con el alumno, con la idea de que individualmente nos trabajemos, para poner en servicio, al servicio de la comunidad, lo que individualmente trabaja. ¿Sí? Entonces, cuando los compañeros hablan de actitud, además de unos conocimientos, unas destrezas a nivel técnico, quieren algo más. ¿Es esto? Ellos son los empleadores, ellos son las personas que no se van a contratar. Entonces, cuando ellos hablan de actitud, se están definiendo precisamente a lo que trabajamos en HTP. Trabajamos en cómo trabajar en equipo, cómo resolver conflictos, cómo liderarnos a nosotros mismos, y cómo ser capaces de liderar a los demás. He dicho gestión de conflictos, parece que en el mundo de la cocina hay conflictos. Parece que en el mundo de la cocina, la gestión del tiempo es importante. Pues estos son temas centrales, que vertebran la forma de trabajar en el aula de HTP. Porque además, otra de las cuestiones que yo he detectado, al menos en mis dos años que llevo en gastronomía, es que de alguna forma se justifica, o veo que mis alumnos justifican, que en un momento dado, en una cocina, haya una parada más alta que la otra. Que haya una comunicación, digamos, negativa. Que en un momento dado, si hay un momento de estrés, en un momento dado, si hay un momento de estrés, si hay un momento de estrés, si hay algo habitual. Esto es lo que, digamos, la perfección que ellos tienen, o lo que a mí me llega. Entonces, uno de los mensajes que intentamos trabajar en el aula es, si tú detectas que esto es así, no puedes perpetuarlo, porque estamos hablando de personas. ¿No? Entonces, nosotros, nosotros, somos los profesionales del futuro. Vas además en un entorno, que no solamente tiene la presión física de alimentación, sino una presión social y cultural vital. Entonces, es mucha responsabilidad lo que tenemos con la sociedad a partir de la alimentación. Gracias. 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 Gracias.